El día de hoy está aquí con nosotros, en este evento que es el programa de Chilito, la preparación para que los dejes se diviertan. Deciden, les invito a ver, todos los dejes de chile, les vamos a dar vueltas, vamos a los dejes, hicieron un trabajo en México, con todos los dejes de la ciudad, ¿no? Bueno, pues entonces, ahorita, por parte de los dejes de chile, les vamos a hacer entrega de un pequeño presente a todas las niñas y niños que estén el día de hoy, pero de verdad, yo quiero que les damos un aplauso a los dejes manos, que hacen su mejor esfuerzo en cada una de las casas a las que llegan. Deciden que este ayuntamiento trabaja por ustedes y para ustedes, y que de una forma ordenada vamos a hacer, este, pues las cosas para que todas y todos ustedes tengan un pelazo de ropa y de rueda festival, su presente. Gracias, que tengan bonita tarde. Gracias, que tengan bonita tarde. Gracias, que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias.